Hola otra vez, un saludo a toda la gente de Movistar Jovem. Sabéis que el domingo empezamos con Oti, los chicos son alúminos. Estoy como loca porque los conmigo está ahí, porque tienen mucho carácter, muchas ganas de mostrarnos algo nuevo, algo diferente y algo que nos haga genial. Estoy allí, el domingo. Preparamos con el micro en casa porque vamos a cantar todos hasta yo. Tenemos todos los estilos dentro de la academia, tenemos chicos que les gusta el rock, tenemos chicos que les gusta el jazz, el swing, que transforman las canciones, que nos hacen soñar porque no es un copia de nadie, únicos y sin oídos. La verdad, ¿no? Es fácil.